El 8 de marzo ya ha llegado y con él una fecha especial para todas las mujeres. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Nosotras las Mujeres. Una fecha de la que Google no se ha olvidado y ha querido celebrar con uno de sus característicos todo. Al abrir el navegador del gigante tecnológico y al hacer clic en el logo, da comienzo un video que dura alrededor de un minuto, en el que se mezclan ilustraciones de mujeres de todo tipo de culturas, edades y profesiones. Tras la animación, Google nos dirige a numerosas webs dedicadas al 8 de marzo.